21 y 30 horas, este es el último bloque, último bloque de Matías a la Tarde, o ya está de noche prácticamente, que prácticamente, ya está de noche en realidad. Bueno, sobre el tema de la AUF, está en proceso de votación, están reunidos todavía, entonces, como esto parece que va a ser largo, o vaya a saber, resolví de terminar con este último bloque, con la despedida. Antes de despedirme, voy a pasar algunos chivos, alguna publicidad de forma gratuita, la voy a pasar de manera gratuita, son conocidos, bueno, los de San José son conocidos, pero también voy a pasar publicidad de afuera de Uruguay, a nivel internacional. Bueno, empezamos con San José, Jorge González Itaglia Bue, cantante, cantante independiente, a 150 pesos, ofrece CD para románticos, que ha pedido de ellos, se agregó otros melódicos. Jorge González Itaglia Bue, celular 098-605-280, repito, 098-605-280, Jorge González Itaglia Bue, cantante. Casa Núñez, carnicería y almacén, ubicado en Charúa, al 1062, teléfono 43428705 y celular 094-604-980, carnicería y almacén, casa Núñez, repito, teléfono 43428705 y 094-604-980, casa Núñez, ubicado en Charúa, al 1082. Agradecimiento por traer las mercaderías en estos últimos meses, de Matías a la tarde, aquí a la prestigiosa emisora de Rayo Timbón, 96.9. Ana Sara Casas Models, teléfono 098-800-414. Ana Sara Casas Models, 098-800-414. Y del Atlántico nos vamos para el Pacífico, porque allí en Chile, las mejores empanadas, donde la pola, en Puerto Montt, Chile, empanadas, bon apetit, si usted va para el país transarino a pasear, a ver a sus familiares, a conocer Chile de turista, o a lo que seas, y vas a estar en el sur, por Puerto Montt, no olvide de pasar por donde la pola, está ubicado en Caleta, la arena, kilómetro 45, Puerto Montt, repito, Caleta, la arena, kilómetro 45, Puerto Montt, donde la pola, también tiene su perfil de Facebook, que se llama, donde la pola. Del sur me voy para la parte del Chile Central, a Santiago, porque ahí está, tiendita a mi mamá, todo el sabor de mamá en tu hogar, productos caseros, variedades de tortas, pasteles y dulces, cóctel, canapes, tapaditos, empanadas de cóctel. En Facebook, lo buscas por la fanpage, tiendita a mi mamá, repito, Facebook, tiendita a mi mamá, y si usted va para Santiago a pasear, a ver a su familia, o simplemente va de turista a pasear, o a lo que sea, puede pasar por tiendita a mi mamá, todo el sabor de mamá en tu hogar, o si usted está, usted uruguayo está, va a pasear a Chile, en su hogar, donde usted se va a alojar, va a tener todo el sabor de tiendita a mi mamá, que está ubicado en Navarra, al 5907, en Estación Central, Santiago. Y muy bien, estos, repito, chivos de forma gratuita. Eso quiere decir que lo hago a mi voluntad, y que no recibí ningún peso para hacer la difusión correspondiente. Solo lo hago de corazón y de mucha onda, porque son personas, sobre todo la de San José, que conozco personalmente, dan el apoyo a este emprendimiento radial, y bueno, y los sponsors chilenos, que bueno, si bien por ahora tengo contacto en las redes sociales, y veo sus publicaciones, prontamente nos vamos a conocer. Bien, pasamos a los saludos especiales, y esto tanto en Uruguay como en el exterior. Saludos especiales, arrancamos en América Central, o América del Norte, para México, saludamos a Laura Murcia, venimos a Sudamérica, a Colombia, un saludo para el cantante Andrés Reyes, Andrés Reyes lo conocí en San José, porque estuvo tanto en San José como en otras partes del país, presentando su música, su música, que hace, estuvo acá en Uruguay, como ha estado en otros países de Latinoamérica, Andrés Reyes, lo pueden buscar en el Facebook, como Andrés Reyes, o también lo pueden buscar Rey Alba, repito, Rey Alba. Bien, de Colombia bajamos un poquito, porque vamos a Perú, para saludar a Lady Guillén, Lady Guillén, comunicadora y conductora del programa Tengo Algo Que Decirte, de Latina Televisión, un buen programa, que hace de lunes a viernes, y que gran parte del año coincidía con el horario de Matías a la tarde. Hay que recordar que Perú tiene dos horas menos que Uruguay, ella arrancaba a las 16.30 horas de Lima, o sea, a las 18.30 horas de Uruguay, y, bueno, por lo general, lo martes, jueves y viernes, estábamos aquí en Matías a la tarde, mientras que Guillén hacía el programa Tengo Algo Que Decirte. Bajamos un poquito más al sur, porque ahora sí llegamos a Chile, para saludar a Jennifer, un gran ejemplo Jennifer, una gran madre Jennifer, que tuvo su situación difícil hace unos años atrás, por violencia intrafamiliar, y la verdad que en lugar de victimizarse, y eso se puso guerrera y salió para adelante junto a sus hijas. Yo la conocí a través de un Facebook, que alguien de un contacto personal compartió su historia de vida, vía Televisión Nacional, te vi su historia, y bueno, por cosa de la vida la encontré en la red social Facebook, a ella le mandé solicitud a mi TAI, pasó un buen tiempo y me aceptó, y cada tanto le escribo por el chat. Así que un saludo para Jennifer, y ojalá que en el próximo verano nos podamos conocer y tomar, y bueno, tomar mate. El mate es una tradición uruguaya, yo quiero mostrar el mate, el mate, la tradición uruguaya, este es el mate, por acá se toma el mate, y este es el termo. El mate se hace, se calienta, se ceba, quise decir, este, con el termo, que es lo más habitual en estos últimos tiempos, o también la otra opción, este, se calienta la caldera, y se toma, y se ceba la caldera. Así que bueno, este, el mate, es una tradición uruguaya, la parte litoral este de Argentina, o sea, Buenos Aires y Entre Ríos, este, y la parte del sur de Brasil, y Paraguay. Este, pero ya, el mate, hasta ha llegado a Europa, ¿por qué? Por ejemplo, este, el jugador de Francia, este, Quiesman toma mate, y otros, y jugadores más, le gusta el mate. Así que, qué bueno sería, que en algún momento en Chile, ya empiecen a conocer, la tradición, el tradicional, opa, el mate, la tradición uruguaya. Así que bueno, no solo que, mando saludos a Jennifer, también mando saludos a Donde la Pola, que recién pasamos el chivo, a Gianina, de Tiendita de Mamá, ella es la que hace, los postres, la torta, y eso, a Gianina, este, miren, yo miro el programa de Pancho Saavedra, que también le paso el saludo a Panchito Saavedra, este, Francisco Pancho Saavedra, este, que bueno, que hace, hace, dos programas, en Canal 13, Canal 13 de Chile, aclarando, este, que se llama, Contra Viento y Marea, que es un programa de, bueno, donde parejas, este, le mandan un mensaje a él, y a la producción del programa, para casarse, y que bueno, y tiene obstáculos, sea tanto, por los familiares, o por temas de salud, este, y bueno, y yo vi estos últimos casos, hay un caso de, donde la pareja, o sea, la mujer, este, tenía cáncer terminal, y bueno, este, que logró su sueño de casarse, pero, al tiempo después, bueno, lamentablemente, este, dejó de, de existir, después, otro caso, la pareja de ciegos, este, que eso tengo pendiente, de mirarlo, y bueno, este, y otro caso, que el, que lo tengo casi terminado, el capítulo, que lo miré, es la de una pareja, donde quedó, donde la joven, quedó en silla de rueda, por una enfermedad, rara, que le vino de la nada, y su pareja, que si no se opera de la vista, puede terminar ciego, pero es un capítulo, que lo tengo que complementar, porque no lo he mirado todo, este, bien, saludo para Pancho Sabena, un gran tipazo, y lo digo sin conocerlo, en persona, lo digo porque lo veo en la televisión, o mejor dicho, lo veo en el canal de YouTube, por razones obvias, pero está, lo importante es verlo, aunque sean diferidos, este, la verdad, un tipazo enorme, un gran ejemplo, y obviamente que lo voy a conocer, en algún, en el, ojalá en el próximo verano, y Pancho también va a probar el mate, a ver si le gusta el mate dulce, o el mate amargo, al igual que Jennifer, donde la pola, Janina, Janina fue, una de las protagonistas, de, el programa que está bien, hace Pancho Saavedra, junto a Aldo, y pido disculpas, que ahora no me acuerdo el apellido, el programa se llama, Ellos lo hicieron, ¿de qué se trata? es un programa, donde, donde un empresario, un emprendedor, tiene éxitos, y que, enfrenta a otra, a otra, a otra, ¿qué pasó? ¿nos vamos? bueno, 30 segundos, música, pero llegamos con el justo tiempo, ¿no vamos? ¿a la 10? ¿a la 10? gracias, gracias, bueno, cierro a la 10, pero, a ver, ¿qué hora estamos? 21.43, nos va a dar, 7 minutitos más, así que, por suerte, tenemos, el bolso medio pronto, así que, terminar, meter el matitermo, y volar para la casita, ¿en qué estábamos? con, ah, con el programa, ellos lo hicieron, es un programa, un emprendedor, un empresario, participa él, que haya tenido éxito, y participa otra persona, que, quiere emprender, pero le cuesta, entonces, el buen empresario, buen emprendedor, ayuda, al que le cuesta emprender, para superarse, y salir adelante, de eso se trata, el programa, de ellos lo hicieron, al tío Emilio Sandeland, en su propia trampa, es un programa, básicamente, de, de que se pone en cámara, o se oculta, y se atrapa, a lo vivo de siempre, este, a lo vivo de siempre, a la delincuenta, chantas, y etc, 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 estoy yendo, medio rapidito, porque el liceo se cierra, a las 22 horas, hora de Uruguay, o sea, dentro de 15 minutos, y queremos estar pronto, 10 menos 10, 10 menos 5, así ya, nos vamos, bien, al equipo de espías del amor, este, ellos cuentan, espías del amor, es un programa de, bueno, este, donde se, trata de buscar, a la persona, a la, donde una persona, busca a otra, para conocerla en persona, detrás, tener varios tiempos, de conocerla, a nivel de relación virtual, por lo general, puede ser de pareja, pero también puede ser de amigos, de amigos, bien, de eso se trata, espías del amor, pasamos a la argentina, porque mandamos un saludo, a Silvia, a Silvia, de Concordia, a Carla, D. Benedetto, y familia, de, de 6 a Buenos Aires, y a Sergio, caricaturista, Sergio, de Gualeguaychú, pasamos a Brasil, saludo para New Clausen, si bien es brasileña, vive en Uruguay, específicamente en Atlántida, y en otro país, saludamos a Mati Arias, saludamos a Mari, de Montevideo, a Mariana de Montevideo, a Leticia de Maldonado, a Nora de Rocha, a Ana de, de La Paz, a Ana Sara Casa, que recién pasamos el chivo, saludamos a Alicia, a Juan, a Ete, a la colega de Ete Muñoz, saludamos a, a Eduardo Saco, a Lorena y familia de, de Rosario Colonia, saludamos a Lucía de Salto, y a Ninoska de Artigas, y queremos agradecer, a Daniel Barreiro, sí, llegamos bien, llegamos bien, saludamos a Daniel Barreiro, coordinador general del Liceo 1, perdón, coordinador general, de Timbó, quise decir, ahora sí, coordinador general de Timbó, saludamos a Daniel Barreiro, saludamos a Mariana, saludamos a Mariana, saludamos a Lauren Ornes, Mariana Salveti, Lauren Ornes, al equipo que estuvo en, en Rompecabezas Radio, Sonando Vibraciones, El Rincón del Saber, entre otros programas de aquí, de la radio, saludamos al equipo general, de la Timbó 96.9, saludamos a Mati Arias, ya lo dijimos, saludamos a Federico Castro, que le ofrecí la invitación, para cerrar este ciclo, pero no vino por razones, fuerza mayor, saludamos a Miriam Arnejo, directora de esta institución liceal, saludamos a la subdirectora, que en ese bloquecito, que hubo un paréntesis, que yo me moví, era porque, me habían anunciado, que el liceo será la 10, así que bueno, saludamos a la subdirectora, saludamos a, al equipo de la secretaría, a todos en general, al equipo de secretaría, saludamos a las limpiadoras, en general, saludamos a los docentes, tanto docentes, de esta casa de tuyos, tanto docentes de la mañana, docentes de la tarde, y docentes de la noche, ya que por lo general, estamos más veces de noche, que en el resto del día, pero igualmente, hemos dado, algunas instancias, de mañana y de tarde, sobre todo, cuando hicimos, el Timbó Mundial, he recordado, Timbó Mundial.